Entre risas y juegos, así se la pasaron los hijos de los empleados de las diferentes áreas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA. En el Día de la Familia, según las autoridades de CEPA, este es el segundo año consecutivo que se celebra, y esta vez en las instalaciones del Centro Recreativo Aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Arnolfo Romero. El punto principal de esta actividad, según su presidente Nelson Banegas, es que la familia tenga un momento sano de esparcimiento. Hemos creído en que debemos de formar una familia, y realmente creo que poco a poco lo hemos venido formando. Y me siento sumamente, quizás decirle a todas las familias de todos los empleados de CEPA, nos sentimos sumamente orgullosos por sus padres, por sus hermanos, por sus hijos. Nos sentimos orgullosos por cada uno de ellos, porque ellos han hecho historia y están haciendo historia en esta institución. El público asistente tuvo la oportunidad de tomarse fotografías con el equipo de bomberos, que funciona en el aeropuerto. También darse un paseo en los camiones cisternas. Administración, que nosotros hemos visto un tipo de evento para los empleados, y le agradecemos mucho porque ha pensado siempre en la familia y nosotros como empleados. Está muy bonito el evento, celebrando el Día de la Familia por parte de CEPA. Sí, aquí con mi esposa y mi hijo también, disfrutando. Los caballos de alta escuela se hicieron presente con sus jinetes para dar una demostración de valor. Néstor Toledo y Godofredo Pocasangre, dos bomberos del aeropuerto internacional, también asistieron con sus familiares. Ve muy positivo que se hagan este tipo de encuentros entre familiares y compañeros de trabajo. Me parece magnífico y todos ellos están contentos, se ven contentos de la gente. ¿Están pasando bien? Sí, sí. ¿Quiénes han venido? Pues ahorita, sobrinos, mi mamá, mi hermana, el cuñado, ajá. ¿Todos? Todos, todos. Muy agradecido con la administración. De hecho, pues ya en esta administración ya van para tres años que celebramos el Día de la Familia y hacemos esta clase de eventos. La primera pues fue en Fena de Sal, la segunda lo hicimos en Puerto de Acajutra y hoy la estamos haciendo lo que es acá dentro del aeropuerto de la ciudad de El Salvador. También en el evento se entregaron reconocimientos a las autoridades de la autónoma, así como empleados por su ardua labor. Con imágenes de Enrique López, este es un informe de Herbert Vázquez. Gracias. Gracias.